Para nosotros es un error importante haber localizado el punto cero en el Naranjal. Y de la casa de la abuela Catalina hasta el Naranjal hay 576 metros. Queremos hacer un trabajo sistemático con canes para descartar en estas zonas particularmente interesantes. Tenemos que hablar ya lamentablemente del cuerpo de Logan, que no es este. Estos perros buscan restos humanos. Parece increíble, pero es dramáticamente real. Descubrieron que a 100 metros de la casa de la abuela no se había rastrillado. Rastrillado, 42 días después. Increíble. Así es. 42 días después, la justicia volvió a la zona cero. Rastrillajes hoy centrados en los alrededores de la casa de Catalina. Pero lugares donde nunca habían estado antes. Prestá mucha atención. Esta es la casa de la abuela de Logan. ¿La ves? Este es el Naranjal. ¿La zona que está marcada con un triángulo? Ahí está. Es donde se hizo el rastrillaje policial. Inicialmente solo esa parte fue rastrillada. Día 42. Mirá el círculo rojo ahora. Este es el rastrillaje 360. 360 grados que empezó a hacerse hoy por parte de los peritos presentados por el abogado del papá de Logan. El triángulo y el círculo. Pero estremece pensar que estos peritos con los que estás, Fito, saben que esa zona, a 100 metros nada más de la casa de la abuela de Logan, no había sido rastrillada. ¿Qué tal, Rodi? Cuando nosotros nos enteramos de esto, nos llamó mucho la atención porque no podíamos creer que solo se haya rastrillado en dirección noreste, ¿no? En la dirección que tanto hablamos de la zona del Naranjal y hacia donde en teoría se habrían ido todos a buscar naranjas. Pero cuando empezamos a hablar con estos peritos que trabajan en la ONG, buscar que trabajaron en 130 casos de manera exitosa, Rodi, entre ellos el caso Maldonado, nos empezamos a encontrar con que había zonas que no habían sido rastrilladas. Por ejemplo, vos José me decías, si te ubicás en el alambrado, ¿no? Por la parte sur, hacia el sur, hay zonas que no fueron revisadas y que podrían tener rastros de loa. Sí, nosotros lo que consideramos es que lo primero que tratamos de establecer es por qué se direccionó tanto la búsqueda hacia el sector norte y el sector noreste y consideramos que hacia el sector sur, toda la orientación hacia el sur, abarcando las cuadrículas sudeste y sudoeste, no fueron cubiertas como consideramos que tendrían que haber sido cubiertas. particularmente porque desde el inicio de cualquier tipo de búsqueda ante una desaparición, los rastrillajes se tienen que hacer en forma de 360 grados y a partir que se empiezan a encontrar indicios, marca un poco el direccionamiento de los recursos y capacidades para esa zona. Alejandro, ¿qué capacidades tienen los perros que trabajan en esta búsqueda? Es importante destacar que son voluntarios, vinieron 9 personas que se están bancando este viaje para ayudar a la familia de Lohan y que los perros tienen determinadas capacidades. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros sí somos voluntarios, trabajamos absolutamente sin fines de lucro, nos están pagando los gastos de combustible y alojamiento y los perros la característica que tienen es que los que trajimos para esta búsqueda son perros que buscan restos humanos. Esos perros desde muy chiquitos se entrenan para identificar exclusivamente el olor de un resto humano, de una persona sin vida. Y entonces esos perros están enfocados en encontrar una emanación que traiga, digamos, el viento, la corriente de aire hacia la nariz del perro y que pueda identificarlo y a partir de ahí se busca la localización exacta de donde puede estar surgiendo esa emanación. Alejandro Rodolfo lo saluda, ¿cómo le va? Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Alejandro, lo que estamos buscando hasta ahora, entonces es un posible accidente. Que esa primera teoría, que Lohan haya podido caer en algún lugar que no fue rastrillado por los perros que inicialmente estuvieron ahí. Bueno, nosotros no abandonamos ninguna hipótesis. Y esa línea de trabajo es una de que nosotros necesitamos tener la certeza de descartar si fuera el caso. Pero hasta no tener ese tipo de certezas no la abandonamos porque, bueno, nosotros lo que queremos es llevarle certezas a la familia. Entonces, se abordan todas las hipótesis al mismo tiempo, hay que trabajar sobre todas las líneas al mismo tiempo. Y esta es una que nosotros consideramos que todavía no hay que abandonar. José, quería preguntarle, cuando uno 42 días después se entera, habiendo estado ahí, nada, todo el país prácticamente, con voluntarios, unidades decanes de la federal, de la prefectura, de toda la Argentina que fueron ahí. Lo que no se hizo, ¿fue por inoperancia o por algo más? ¿Cómo puede dirigirse solo a un lugar la investigación? 42 días después, digo. Bueno, a ver, hay una situación muy particular que nosotros hemos convivido y hemos compartido muchos operativos de búsqueda con gran cantidad del personal que está trabajando y que estuvo trabajando acá desde los primeros días. Y son todos excelentes profesionales, tanto personales de las Fuerzas de Seguridad Federales como del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, binomios de K9 que se han convocado para trabajar. Lo que notamos desde el principio y desde los primeros días que el doctor Roberto Méndez nos convocó para ser parte del equipo de la querella, es que la conducción del trabajo, la conducción de la investigación, primero por parte de quien ahora está detenido, el comisario Maciel, y después de los diferentes actores que fueron entrando con jerarquías como para conducir el operativo, entendemos que no fue diagramado de la manera, por lo menos que nosotros, no es una consideración subjetiva lo que nosotros planteamos. Es algo totalmente objetivo. Los protocolos de búsqueda están establecidos y hay que llevarlos a cabo. Hay que desarrollarlos tal y como corresponden. Están entre 160 grados. Y sí, porque no se puede estimar, no puedo tener la corazonada de que una persona se fue para un lugar. Totalmente. Estoy rompiendo todo tipo de protocolos. Entonces, tiene que haber algún indicio que me marque el camino. José, muchas gracias, Alejandro también, ambos que están haciendo esta búsqueda. Gracias, Fito. Insistimos, 42 días después empieza a rastrillarse todo, todo el lugar. La verdad es que la jueza parece no creer nada, nada de lo que se hizo. Ni los rastrillajes, ni la declaración, nada. Porque pareciera comenzar otra vez con la causa. Pidió, por ejemplo, nueva cámara GESEL. ¿Para quién? Para los chicos que estaban con LOAN, Alejo. Sí, pero hay una diferencia, Rodi. Esta cámara GESEL, que recordemos, la pide hoy la jueza que representa a la Justicia Federal. La cámara GESEL anterior había sido pedida por los primeros fiscales, por Castillo y por Barri. Pero ¿por qué la pide la jueza? Bueno, ahora quiere centrarse no en ese recorrido que estos chicos tuvieron con LOAN hacia el Naranjal, sino en lo que pasó inmediatamente después. En todas las secuencias, en las escenas, en lo que se dijo después de la desaparición. Lo que pueden haber escuchado los chicos y la reacción de los adultos alrededor, algunos de los cuales están detenidos. Exactamente. Ahí es a donde va la jueza Poser Penso. Hace unos días hablamos, ¿no? Del falso hallazgo de LOAN. Esa noche de la desaparición. La jueza tomó la decisión, ¿te acordás del Handy? De intentar determinar si se trató de un error o de otra cosa. Apareció LOAN, el mensaje a la madrugada que ilusionó a todos y frenó la búsqueda. La modulación la recibió el comisario Maciel cuando se cumplían las primeras 12 horas de la desaparición y se convirtió, para la jueza Cristina Poser Penso, en uno de los cabos sueltos de la investigación. La pregunta acerca del mensaje estuvo en las indagatorias de todos los detenidos que esa noche estaban en la comisaría de 9 de julio. Y todos la escucharon. Y esperando, esperando, sonó el radio de un móvil que decía que lo encontró el nene, que estaba bien, que estaba en una tapera. ¿O lo escuchaste bien ese audio? Sí, yo lo escuché bien, porque yo estaba sentada ahí. El comisario Maciel felicitó a todos. Hubo abrazos y aplausos. Después les pidió que esperen en la comisaría y salió al encuentro. En los celulares también quedó claro que todos creyeron esa noche que LOAN había aparecido. No, me acuerdo muy bien si eran las dos, dos y media, que todos pusieron que apareció LOAN. Ahí yo le mandé un mensaje a la Udelina y ella me dijo, sí, gracias a Dios, me puso ella. Pero después vi en todos los estados que era todo mentira. Cinco minutos más tarde, contesta otro mensaje. Así dijo el comisario, me dejó acá y se fue porque lo tenía que ver el médico. Un minuto después, le vuelven a preguntar y repite. Así lo dijo el comisario. Maciel volvió pocas horas después y dijo que había sido una falsa alarma. La noticia, sin embargo, había recorrido grupos de WhatsApp esa madrugada y detenido la búsqueda, en horas que eran clave. Todo 9 de julio llegó a festejar que había aparecido LOAN. Y no. La jueza tomó medidas, ¿cuáles? La jueza quiere que sigan hablando los celulares y por eso puso un plazo de 72 horas para analizar cuatro celulares de policías. Dos de Maciel y uno de Camila. Bien, trasladan al comisario, ¿no? A Maciel. Exactamente. El análisis de los siete celulares, dos pertenecen al comisario Maciel, intentando rastrear si en estas comunicaciones puede echar algo más de luz sobre esas primeras 12 horas, esa madrugada, en donde algo no cierra en los movimientos del comisario. Gracias, Alejo. A vos, Rodri. Gracias, Alejo.